Hola que tal amigos, sean bienvenidos a un nuevo video. Amigos, la meta de likes de este video, será solo de 20 mil likes. Espero que podamos cumplir la meta de likes, para subir el siguiente video. También recuerden, que ya tenemos activa la opción de correo electrónico, para poder estar en contacto con ustedes, y así poder recibir sus aportes para futuros videos. Así que sin más que decir, comencemos. Eres una mujer, durante muchos años, has dedicado tu vida, al estudio de la medicina, así como en otras disciplinas, en todo tu pueblo. Te has logrado convertir en una gran autoridad, debido a tus grandes conocimientos en la cura de enfermedades, así como tu gran ingenio, para la creación de artefactos tecnológicos. El día de hoy, llevarás a cabo un gran experimento, con el cual, intentarás crear una fórmula natural, la cual te permitiría curar casi cualquier enfermedad, y le permitiría a todo tu pueblo, curar a todos sus enfermos. De acuerdo aquí vamos. Vaya, parece que lo he logrado. Sin embargo el experimento, ha sido bastante llamativo, lo cual ha llamado la atención de algunas personas, por lo cual han tocado a tu puerta. ¿Puedo ayudarlos? Ella es la bruja que hace sus experimentos en su casa. Atrapenla. 1692. Salem, Massachusetts. Incidente. Los juicios de Salem. Enviado por Penny Aldegracia. Sábado por la noche, acudes a una fiesta, en la cual junto a tus amigos, han comenzado a beber y divertirse. Pasan las horas, y tu consumo de alcohol, parece que ya ha sido suficiente, porque ya casi no te puedes ni mover. Es así que decides salir de la fiesta, y te diriges de regreso a tu casa. Ahora, tienes que pasar por una serie de calles, en medio del bosque, debido a que vives en una zona rural. Sin embargo, a mitad del camino, logras ver a la lejanía a un par de sujetos, los cuales se acercan rápidamente hacia ti. Vaya. Por un momento pensé, que aquellos sujetos me iban a saltar, o algo peor. Continuas con tu camino, pero un extraño sonido te ha comenzado a molestar. Este sonido solo lo escuchas en el oído izquierdo, súbitamente. Has dejado de escuchar este sonido, y parece que todo se ha calmado. Aguarda un momento. ¿Qué hace una persona con una bolsa, ahí parada? O vaya. 2 de marzo 2010. Venezuela. Incidente. El Silvón. Eres una mujer. Vives con tu familia. La cual consiste en tu esposo. Y tus pequeños hijos. Desde que te casaste con tu esposo. Este ha comenzado a cambiar poco a poco, convirtiéndose en otra persona completamente distinta, a la que alguna vez conociste. Al paso de los años, la relación entre ustedes, ha comenzado a deteriorarse, puesto que ahora las peleas, son más frecuentes. Es de esta manera, que has comenzado a planear, huir de su lado en los siguientes días, y por fin cambiar tu situación. El día de hoy, tu esposo acudirá a un partido de fútbol, y probablemente tardará un par de horas, las cuales te darán la oportunidad de escapar. Una vez que ya tienes tus cosas preparadas, te diriges a la puerta. Sin embargo, al abrir la puerta, tu esposo ha aparecido alcoholizado en la puerta, y parece que está enojado. ¿Cómo te fue en el partido? Perdió mi equipo. Y si pierde mi equipo, pierde mi familia. 21 de mayo 2016. Punta Arenas Chile. Incidente. En un ataque de celos. Esposo le arranca los ojos a su esposa. Delante de sus hijos. Carola Barría. Enviado por Manuel Torres. Eres un adolescente. Has crecido en una comunidad muy pobre, a las afueras de tu estado. Debido a la falta de recursos en tu familia, tus padres te piden que abandones los estudios, y que comiences a trabajar, para aportar a los gastos del hogar. Es así que comienzas a trabajar, y optas por elegir trabajar en una construcción. Con el paso de los días, has conocido a un compañero, el cual te comenta, que él conoce a alguien que podría acomodarte en un mejor trabajo, donde la paga es mayor. Y el trabajo es muy sencillo. Pasan los años, y después de haber ingresado al mundo del narcotráfico, te ha gustado la vida que has conseguido. Puesto que ahora tu familia, puede vivir sin preocupaciones. Así como tener las cosas que siempre quisieron. Un día al estar realizando un recorrido en la sierra, eres interceptado por un comando enemigo, el cual te secuestra junto a tu compañero, y los llevan a algún lugar en la sierra. Al quitarte una bolsa de tu cabeza, estos te han comenzado a interrogar, así que decides decir todo lo que sabes, ya que posiblemente te dejarán huir después de eso. Sin embargo, después de haberles dicho toda la información que tenías, un sujeto saca un tripié y una cámara de una bodega, y lo coloca frente a ti y tu compañero. Aguarda un momento. ¿Para qué es esa cámara? 2010. México. Incidente. El video dos hombres una motosierra. Eres un adolescente. Vives con tu familia. Al mismo tiempo que estudias y trabajas, puesto que tu sueño, es poder ganar una beca para estudiar en el extranjero. Es por ello, que con el paso de los años, te has esforzado en el ámbito escolar, con la intención de sobresalir y lograr buenas notas. El día de hoy han acabado las clases, y te diriges de regreso a tu hogar, sin embargo al llegar al estacionamiento, te has dado cuenta de que tu bicicleta ha sido robada. Uno de tus compañeros. Se ha ofrecido acompañarte en el camino, puesto que caminar a esas horas de la noche, es algo peligroso. Es así que emprende en el camino. Pasan los minutos. Y tu compañero te ha llevado por una serie de caminos, los cuales desconoces. Y ahora se encuentran en medio de una zona baldía. ¿Seguro que este es el camino correcto? Te dije que te acompañaría, pero nunca que iríamos a tu casa. Han pasado los días, y después de haberte secuestrado, y abusado de ti en reiteradas ocasiones, aquel compañero tuyo, ha revelado su identidad. Siendo este perteneciente a una banda criminal, muy conocida en tu país. Han pasado varios días desde tu cautiverio, que ya ni siquiera recuerdas como es la luz del sol. Sin embargo, uno de tus captores te ha comentado, que en los próximos días, te podrán a prueba en un juego de mesa. El cual de ser ganado, lograrías ganar tu libertad. Y en el caso contrario, algo peor que la muerte te esperaría. Llega el día del juego, y con las pocas fuerzas que te quedan, te acercas al tablero, y comienza el encuentro. Pasan los minutos, y después de haber realizado una buena jugada, lo has logrado. Has logrado derrotar a tu rival, por lo cual has ganado tu libertad. Gani. En verdad Gani. No. No lo hiciste. 4 de Enero 1989. Japón. Incidente. Junko Furuta. De acuerdo amigos. Este ha sido el video de hoy. Recuerden que la meta de likes para este video, es de solo 20.000 likes. Espero que podamos cumplir esta meta, para poder subir la siguiente parte. Así que sin más que decir, nos vemos en un siguiente video. Chao. 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 Gracias por ver el video.